¡Suscríbete al canal! El diseño de la intro Y adecuar los nombres de otra manera Porque cuando seamos 50 Si llegamos a 50 no vamos a caber La letra va a ser tan pequeñita que ni se van a leer Bueno, vamos a darle Capítulo final de Pumpkin Jack Porque nos queda un solo nivel Y cuando terminemos el juego Pues os comentaré mis impresiones Mi conclusión Mi crítica, mi pequeña review Y si os lo recomendaría o no Aunque bueno, llegados a este punto, capítulo final Decir que si lo recomiendo o no, quizás un poquito aquí de ¿No? Después de ya 4 o 5 episodios ¿El arquitecto me da un nuevo poder? ¿Qué qué? Ah, no lo leí Después de tantos episodios, pues recomendarlo ahora o no Pues un poquito, bueno Bueno, mejor así, ¿no? Recomendarlo con... Después de haberlo jugado entero Hola Jack, qué increíble vista, ¿verdad? ¿Estás bien? Pareces muerto de frío Me estoy congelando, parraco Cuando el estúpido del arquitecto dijo que íbamos al norte No pensé que se refería al polo norte Supongo que el hechicero quería un poco de privacidad ¿Cómo es que todavía no te convertiste en una paleta de lechuza? Estoy eufórico Extremamente feliz Estoy que exploto, Jack Ya casi Un poco más al norte de aquí El hechicero está canalizando el poder del amuleto Esta es tu última oportunidad de acabar con ese renacuajo, Jack Primero tengo que asegurarme de no congelarme y partirme en mil pedacitos Piensa cosas acogedoras, Jack Vale, eh... ¿Qué hace esta habilidad? Puedo ver un siniestro hombre en las nieves Derrita a esos imbéciles Ah, que esa me lee esto Ah, esa me lee A ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido ese poder? Ah, vale Al desplazarme Uf, no me gusta nada esta arma, eh Vaya la guadaña, como sea ¿Qué se está moviendo? Eh, hay una calavera ahí Buena, Gerier Me sigo empeñando en coger todo, tío Cuando es un poquito, bueno Un poco relevante, ¿no? Me podría simplemente centrar en acabar el juego Mucho menos puedo cogerlo Mientras esté el tonto este Vale, uno Sé dónde está la otra, ¿vale? Ahora voy, un momento Estoy explorando por aquí Ah, no cogí aquella tampoco Ah, no pude Es que no me dejas hacer doble salto Si saltas sobre una viga De la que tienes que desplazarte lentamente No te dejas hacer el doble salto Aunque no hayas tocado la viga, ¿sabes? Pero bueno Vale, dos de veinte No sé No sé, tío Mi niño interior Al que le gustaba coleccionar Pues, bueno Coleccionar Recoger todas las notas musicales Del baño Kazooie Las piezas del puzzle Los gingos Las estrellas del Mario Ese niño Está jugando por mí ahora mismo, ¿eh? Está colectando todo Me siento mejor Vale Hay varios caminos El primero por este Qué difícil decisión ¿Para qué lado? Jack Izquierda Derecha Me están disparando Vale Por aquí Parece que no hay nada interesante aquí Bueno, una calaverita roja ¿No te parece interesante eso? El daño que me hacen es bastante XD, ¿no? Para ser un francotirador Basilic Saitsef O sea, qué peliculón, ¿eh? Enemigo a las puertas ¿Lo habéis visto? Me he acordado de ellos Al decir francotirador Estás utilizando mis fuentes mágicos La falta de inteligencia Y la falta de modales Deben ir de la mano ¿Cómo? Ah, usar ¿Y esto cómo lo uso? Ah, que se ha quedado un puente al otro lado ¿Lo habéis visto, gente? Enemigo a las puertas Bueno, en Latinoamérica No sé cómo se llamará Pero en España es Enemigo a las puertas La historia de Basilic Saitsef Peliculón, tío No sé por qué viene esto Pero bueno Hostia, cómo cambia todo Espero que estos caminos sean sólidos Igual este capítulo Es más corto de lo normal Porque si solo es una fase Puede que sea más corto de lo normal, chicos Pero no os negaré Que estoy contento de acabar la serie Porque estoy cerrando series Hemos cerrado antes Amnesia Antes de este vídeo subí Amnesia Que era el capítulo final Y ahora Pumpkin Jack Capítulo final también Por lo cual ya tenemos dos series cerradas Lo cual me va a dar un poquito de chance De subir algunos juegos Que quiero subir Todas las de subir ADS Skullbringer Dead Cells Por ahí tengo pendiente Cave Blazers Stardew Valley Que me lo agradecís muchísimo Quiero subir Stardew Valley Cuando salga la nueva actualización Que creo que es la 1.5 O 1.15 Siempre me confundo 1.5 o 1.15 ¿Qué ha pasado? También me habéis dicho Terraria Pero Terraria no sé si subirla Ahora o esperar un poco Porque quiero subirla con Me gustaría subirla con Seven, tío Porque a Seven le gusta mucho el Terraria Vale, que hay algo, ¿no? Sí Y subirla con alguien que sepa jugar Pues igual es bastante worth ¿Sabes? Menudo plataformeo, chaval Aunque sin mucho sentido Estas listas flotantes aquí, ¿eh? Ya os lo digo Bastante poco sentido Bastante poco sentido Pararararitaritaritaran Vamos a identificar esto Ay, perdón Apágalo Si no hace falta, apágalo Agarra un poquito de luz ¿Soldados humanos están al norte? Deben estar protegiendo al hechicero A ver, yo no sé si es por aquí ¿Hay algo por aquí abajo? Mira Calaverita ¿Es por aquí o por el puente? Igual es por el puente A ver, tendría sentido que fuese por el puente Vale, estupendo Ah, mira Había que activar esto Perfecto ¡Me caigo! No ¿Habrá contenido extra Al acabarlo? En plan, ¿alguna fase extra? ¿O algún modo extra? No sé ¿Qué amable fue ese hechicero En dejar esos puentes para nosotros? La verdad que bastante imbécil, ¿no? Porque si no... ¡Me metes en mi camino! ¡Ostias! Perdona, ¿eh? Perdona No quería insultarte, crack Bueno, sí Eres bastante imbécil Porque si no quieres que frustren Tus planes malvados De conquista del mundo Bueno, no me acuerdo ¿Qué es lo que quería hacer el hechicero? Era como el... Era como el guerrero de la humanidad ¿No? Algo de eso Pues chicos No dejes unos puentes Mágicos Por el que el antihéroe Que soy yo Te va a frustrar tus planes ¿Sabes? ¡Tonto! Vale, hay que empujar el carrito Me siento mejor Calavera roja allí El mercader allí Pero... A ver, ¿hay algo? Bueno, nada Esos árboles lucen Filosos, Jack No te acerques Mientras están girando Ah, les puedo destruir Ya ves tú Qué problema ¡Uy! ¡Hostias! Que me revientan, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vida ¡Hostias, chaval! Casi me abren la puta cabeza Vaya bug de animación A ver si hay algo por aquí Que me esté dejando Maybe Vale, por allí nada Ya cogí esa Todo bien, ¿no? ¿La ha cogido? Sí, ¿no? Sí Somos la última línea de defensa Desde el hechicero No puedes pasar Joder, qué peliculón, tío Oh, me gusta El Señor de los Anillos Te lo juro El otro día me preguntaron por... Por directo En el directo ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter? He dicho, a ver No hay que elegir ¿Sabes? Si puedes tener ambas cosas Ambas cosas sin ninguna absoluta duda Pero bueno Si tuviera que elegir uno de los dos Diría El Señor de los Anillos Las películas Harry Potter, los libros ¿Qué pensáis? Porque Siendo sincero con vosotros ¿Quién está ahí? A ver Siendo sincero con vosotros No soporto Los libros del Señor de los Anillos Lo siento, gente Lo siento Seguramente habrá algún fanboy aquí Escuchándome Que se está tirando ahora de... Se está rasgando la cara Ahora vamos con el tío ese Pero yo es que no soporto El Señor de los Anillos Los libros No los aguanto Me gusta mucho el Hobbit Pero el Señor de los Anillos No los aguanto, tío Pero las películas son Jesucristo Jack, mi querido amigo Bienvenido Tengo que cruzarte hasta cuando Vengo al Polo Norte ¿Cómo puedes soportar Esas temperaturas? Yo estaba tieso de antes Ahora estoy tieso del frío Fuck Entonces Ha llegado el momento decisivo Es el último enfrentamiento Eso parece Suena como una gran excusa Para despifarrar en un nuevo atuendo ¿Aún cuando se está acabando el mundo? ¿Todavía intentas venderme tus pieles? ¿Para qué diablos tienes esos caráneos entonces? Pues esos horripilantes ¿Más horripilantes que sin tener cadáveres Y vender sus pieles? Deja de hablar y echa un vistazo O si no, descubrirás Que tan monstruoso puede ser Esto tiene que decirlo el otro, ¿no? Tengo 13 Por lo cual solo puedo comprar Un poco feo, ¿no? El traje de vaquero es un poquito feo Creo que los trajes Podrían haber tenido también Más profundidad Que ciertos trajes Te dieran más daño O más vida O más magia Si existiese la magia En este juego Hay ocasiones perdidas ¿Quién está ahí? No hay no ¿Santa Claus? El mismísimo Tú debes de ser Jack Me enteré que tú Que te has portado muy mal Y puedo portarme peor Déjanos pasar, gordito No lo creo Pero te tengo mi lista, Jack Arriba del todo Te lo advierto Déjame pasar Para que puedas destruir el mundo Incluyendo a todos los niños y niñas Que se han portado bien Nunca Le deseo de haber otorgado Poderes mágicos exclusivos Para luchar contra ti, Jack Por supuesto que lo hizo, ¿verdad? Bueno Santa Claus Ven y trata de detenerme entonces ¿Ahora es en serio? Tengo juguetes por fabricar No tengo tiempo para detenerme ¿Prefieres continuar con tus regalos Antes que detenerme en mi camino Para destruir el mundo? Eso se llama capitalismo Hmm Si no vas a salir Entonces yo voy a entrar ¿Hasta Santa Claus está del lado del hechicero? Jack ¿Somos los villanos? Devuelvele esos regalos explosivos Para volar el taller por los cielos Ah, que tengo que... Vale Es así, ¿no? Vale Yo entiendo que es así Muy bien, Jack Sigue así ¿Cómo es este lugar Como un árbol de navidad? A ver, muy complicado no es Las cosas como son Ostias Quería Ah, si me equivoco Baja la barra Joder Joder, macho Que no es del todo fácil El tema de golpear ¿Sabes? Vale Vale No más Ya estaría Sal ya mismo de ahí, Jack Matamos a Santa Claus Hurra Ay no, matamos a Santa Claus Logro desbloqueado El peor logro de la historia Hemos matado a Santa Claus Me siento mejor Después de matar a Santa Claus Me siento mejor Soy un ser infernal, ¿no? Gente, ¿vosotros creíais en Santa Claus? ¿De pequeños? A mí me encantaba, tío Pensar en Santa Claus Y los regalos y todo eso En Españita no se lleva mucho, ¿eh? La tradición de Santa Claus Aquí se cree más en los reyes magos O bueno, se apoya más El tema de la tradición De los reyes magos Que Santa Claus En Latinoamérica Era más Santa Claus, ¿verdad? ¿Eh? ¿Hay una calavera allí en el fondo? ¿What? Ah, vale Hay un campo de hielo Hay un puente de hielo Ese yo igual Trece Poquitas me faltan Espero que no haya ningún minijuego De estos de De la carreta O la gárgola Nada de eso, tío Muy pesados esos minijuegos No te metas en mi camino ¿Hay algo por aquí? No Hostia, que así me quedo ahí Estuque Me he cagado, ¿eh? Vamos a esperar Que me matas a ese hechicero Ah, bueno Lo que decía antes Pues las películas de De Señor de los Anillos Los libros de Harry Potter Esa es mi decisión ¿Qué pensáis vosotros? Parece que dejes encontrar La manera de cruzar, Jack Qué lástima que no puedas volar Vale, pues Vamos a hacer una cosa Y es Explorar primero todo Vale Ese puente hay que dejarlo activo Hay que quitar Donde no tenga que ir ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué es eso? Ah, el gramófono Vale Hemos encontrado Todos los gramófonos Me siento orgulloso Ojo, el bailecito Logro es bloqueado Llegó el DJ Creo que es el logro Encontrarnos todos, ¿no? Grande, coño Grande, coño Este, qué hambre tengo, loco Gente, me muero de hambre Vale, por aquí Por ahí ya fui Está activo ¿Qué pasa si Desactivo esto? Ah Un poco raro esto, ¿no? Está guay el puzzle Un puzzle más o menos Desafiante En lo que llevamos De juego No está mal O sea, tengo que ir Hacia allí O hacia allí Vale, esto me activa este Y con este Activar este Vale Qué bueno soy, ¿no, gente? Increíble, coño Lo que es a torre Vale, puedo ir primero a esa torre Creo que hay una calavera aquí Calaverita Nada más, ¿no? No No Papá Y ahora para allá Me lo he marcado, tío Me lo he marcado Sí que fue complicado Buen trabajo, Jack Keep going Vale Vale, por aquí nada Por aquí nada ¿Aquí abajo calavera? No Cuentamos poquitas, ¿eh? El barquero Otra Mira que os lo dije Espero que no haya nada de esto Ajá Hola, Jack Mi cliente menos favorito Maravilloso Tú de nuevo Es justo lo que he dicho No Déjame adivinar Necesitas que te lleve Pero no me vas a pagar Y si no te ayudo Harás algo violento Esta amistad nuestra Me hace muy feliz Bueno, dale, crack Todos a bordo Agárrate Me pone la espada Yo creo No, esta no es la espada La espada es esta La espada me mola, tío Porque ¡Ey! Casi me voy a la puta Flipa la espada, tío Es un ataque que me gusta Agárrate lo que pueda Joder, otra vez Tengo que ir aquí, ¿no? Sí A ver, tontín Escúchame ¿Quién prende fuego a las cosas? Yo no O sea, no me suena Que yo tire fuego ¿Sabes? Vale ¿Hay un camino por ahí atrás? Pues cosa mía ¿Hay una especie de camino ahí? ¿Sí, no? Ah, no Lo parecía, ¿no? Por favor, no me das que desde el principio Pues me corto las venas Es que parecía un camino eso Igual es un secreto, ¿sabes? Igual es un segredillo ¡Tutititum! ¡Tutititum! Mira, hay una cueva ahí, loco Nah, mentira No voy a ir, no voy a ir No me parecía Es que mira, parecía que podía subir arriba, ¿no? Pero no No se puede llegar ahí De ninguna manera Vengo a la pared Deberías encontrar una manera de pasarla Pues, moviéndome Por donde se pueda pasar Wow Carota, eres tonto Míralo ¡Gárrate! Bien Tu aventura se termina ahora Realmente eres miserable, Jack Pero eres nuestra última esperanza Hasta luego Pesado Llegamos, Jack Destruirás hechicero Perdonaré tu deuda Solo esta vez Vale ¿Por qué no hay nada? ¿Cómo se lucha contra el árbol este, tío? Ah, lo tumbó con el cuervo, ¿no? Así es, Jack La clave está en la muñeca Uh, hace tiempo que no me ha dado la espada Será que como no estoy con ella Coño, una balista de esa, ¿no? Eh, mi vida ¿Cómo recupero mi vida? Creo que la guadaña es más fuerte, ¿no? Vale, muertos Eh, bobo ¿Tú qué estás ahí? Está el portal ahí arriba No me, no Qué pesados Dejadme acabar la fase Tranquilo Qué pesado eres, chico Vale Ahí va Vale, ya está ¡Bum! Parece que al final el tamaño no importa Si no tienes puntería Eso es verdad No es el tamaño del arma Sino cómo la usas, gente Creo que hay algo, ¿eh? Vale, ahí está 16 Pues como las cuatro que me falten No estén dentro de ese portal Nos quedamos a 16 ¿Estás utilizando mis portales? No tienen vergüenza, Jack Como Hostia, si me como las cosas Hostia, claro Tú, pero esquivarlas no es fácil, ¿eh? Escucha, 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 escucha Esquivar las cosas no es sencillo Eh, 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 eh Un poquito injusto, ¿eh? ¿Ya? Pues si cada vez está más lejos Vale, ya está Eh, estaba guay Eso estaba guay Logro es bloqueado Tú también flotarás Y logro es bloqueado Esta persona me da miedo Tiene muchos cráneos ¿Cómo que tiene muchos cráneos esta persona? Ah, vale, por los cráneos, ¿no? La cantidad que he conseguido Pero si todavía me faltan A ver Vamos a ver qué es cada cosa Tu, 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 tu Ya se falta el portales como... Ah, el otro me da pereza verlo Supongo que será por la cantidad de cráneos que he conseguido Es lo más lógico Pero por aquí habrá algo, seguro Míralo Se repite constantemente la misma fórmula Cráneos encima de las casas Bastante poco, poco escondido Faltan tres Que bonito el escenario, ¿eh? Esa casa y no fui Bueno, no pude ir Veo algo más adelante Parece un taller en el norte Pues será el taller de los enanos de Santa Claus, loco A mí que me cuentas Vale Ahí hay una calavera Vale, 18 Ya Nos armamos Aquí detrás Ahí pueden haber puesto alguna A ver si me estoy dejando algo Nada, no Vale, seguimos ¿Por aquí? No Ahí Toc, toc ¿Otra vez Santa Claus aquí? Tiene toda la pinta ¿Santa Claus? ¿No te había matado ya? Ah, sí Me mataste Y ahora estás en mi lista De las peores personas, Jack La crees solo para ti ¿Cómo sobreviviste A la expresión del taller? Por favor Soy un ser mágico, idiota Todavía me estoy recuperando Pero no puedo parar de producir juguetes Tengo un cupo que cubrir Capitalismo Un horror, ¿verdad? Bueno, te maté una vez Seguro que puedo hacerlo dos veces Parece que entras un descanso Otra vez el minijuego ese, ¿no? Se muere de una vez Parece que tenemos que matar a Santa Claus de nuevo Rápido Vas a estudiar este lugar de nuevo Eso le enseñará una lección Va a ser exactamente igual que antes ¿No? Ahí va No ¡Uf! Casi la cago ahí Vale, un par más Porque cuando le pego baja A veces baja solo, ¿sabes? Vale, aparta, hombre Vale, cráneo rojo 19 Me falta uno, ¿eh? Vale, pues el último Igual nos lo hemos dejado El último igual lo hemos perdido Es aquí, Jack Puedo sentir el poder del hechicero Me tiemblan hasta las plumas Así que ahí llegamos, ¿eh? El hechicero está del otro lado del portal Sí, que no te quede ninguna duda Está del otro lado Con moño y todo Ha sido muy considerado Ha sido muy considerando Considerado Dejar este portal abierto para nosotros Pero podría ser una trampa No importa si es una trampa Esta es tu misión Tienes que cumplir tu deber, Jack Así que haz tu trabajo Destruye el hechicero Y condena al mundo Condena al mundo, tío No me queda ningún cráneo rojo No veo ningún cráneo rojo, ¿eh? Menos a la vista No veo ninguno Igual me he dejado uno Otra vez el minijuego este, ¿no? Se repiten mucho, tío Los minijuegos No tienen ningún tipo de desafío Ni... Ni nada Pero bueno No es lo peor del juego Ahora cuando acabe el juego Hablamos un poquito, ¿vale? De lo que me considero mal De lo que me considero bien Uf, estoy esquivando No sé ni cómo Pero algunos Algunos son difíciles de esquivar Pumpkin Jack Pues ya está El combate final, ¿no? Nos hemos dejado una calavera roja Tío, mira que exploro bien, ¿eh? Mira que exploro bien Y estoy pendiente de todo Pero nada Oye, no hay manera Así que tú eres el grandioso Jack Por fin nos conocemos Bienvenido a mi mil de morada ¿Dónde estamos? Una dimensión de bolsillo Que yo mismo diseñé En este lugar puedo trabajar en paz Y aún así te has atrevido a venir He venido para romperte Esa cara estúpido Veo que no te andas con juegos Está bien Tampoco me importa mucho Ese amuleto es una porquería Podrás derrotarme sin mucho esfuerzo Uy, está bien Pero qué Eso no será muy divertido Qué gracia de diversión Del mismo modo en que a ti Te encanta el asesinato A mí me encanta el estudio Igualmente a pesar de todo mi esfuerzo No pude descifrar el misterio Del amuleto de la brasa final Esa última oración en la placa La borré en caso de que llegaras A obtener el amuleto ¿Te gustaría saber Qué decía la última oración? El secreto del amuleto Continúa Un espíritu humano puro Eso es todo lo que decía Un espíritu humano puro ¿Acaso mi espíritu No es suficientemente puro? ¿Acaso no he dedicado Mi vida entera A mejorar la humanidad? Eh, chill, bro Justo tú vienes a hablar, Jack Supongo que tu espíritu es puro, ¿no? Ninguna conexión con un cuerpo real Suelto y libre En esa estúpida calabaza ¿Qué vas a hacer? Robarte mi espíritu Y usarlo para uno De tus estúpidos trucos de magia ¿No se me ocurre un plan mejor? Ahora quédate quieto, Jack Esto te va a doler un montón Espero que este sea el final De tu diabólica existencia Un monstruo insignificante No tienes ni idea Del poder que manejo Vale, ¿qué hay que hacer? Aguantar, simplemente Coño ¡Qué guapo! ¡Ese ataque! ¡Qué original! Ah, me ha dado Vale, hay que romper esto, ¿no? Yo ahora te reviento a la puta cara Vale No sé cuánto daño le he hecho Soy el campeón de la humanidad Voy a probar con el arma nueva esta Hostia, que pequeñito el mapa ahora, coño No puedo leer, ¿eh? Hostias Es complicado aquí Vale ¡Hoy va! No sé si al cuervo le hará bastante daño Nah, vuelvo a mi guadaña, tío No, la espada No, no, la escopeta Nah, la guadaña No, la escopeta Perdón Full indeciso ahí, ¿sabes? Admítelo, Jack Estás acabado El que está muriendo eres tú, crack No sé si la música está muy alta Y me escucháis muy bajito a mí ¡Dios! Hostia, está complicada esta batalla, ¿eh? ¡BOOM! ¡BOOM! Toma, te he reventado, crack No creo que eres bloqueado El chico malo Más malo de todos ¡Noooo! Imposible ¿Quién te crees que eres? Yo soy el grandioso Jack Y nunca lo olvidarás Tú eres una rata ¿Qué has hecho? Maldito sea, Jack Te maldigo Y maldigo este mundo podrido En el que te quedas Ese es el punto ¡Aaah! Está muerto, Jack Lo lograrás Déjalo, ya está muerto El seren amenazador por fin está muerto ¿Tanto poder para qué? No nos llegaban ni a los talones El amuleto, ¿no? ¡Aaah! Bueno, es un ¡Aaah! ¡Es un ¡Aaah! Puedo sentir su poder Mi poder El diablo puede esperar Es momento de divertirme un poco ¡Sí! Esto es lo que yo llamo poder Soy un rey Soy un dios Soy Jack ¡Es un rey No es así! el camino hacia el corazón del norte, con el aire viejo y lleno para detener a Jack por cumplir su misión, cuando finalmente llega al final puerto, donde en el otro lado, el abuelo está tratando y evitando a despejar el poder de amuleto. Solo liberando ese espíritu puro de Jack es el final clave para wieldar el poder del amuleto. El abuelo confronta a Jack en la sangre al final, como la legenda predicción, el campeón y el pariá se juntan en su final batalla contra el poder. Y los tratamientos malos. Es una batalla muy larga y arduosa, y el abuelo es poderoso y lento. Lleguido contra los gritos de Jack, lento y lento, el abuelo cae en la muerte. Con su enemigo, se cura a Jack en el mundo en la muerte. Just in time for Jack to steal the amulet and take its power from himself, empowering the humble soul inside a pumpkin like a god. Returning to the devil's good graces after so many centuries, Jack is free to roam the monster infested earth and powerful enough to destroy it. All just another day in the life of the great Jack. Let's go. Pa 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 pam, pam 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 pam. Bueno, mientras sale la música os cuento. Qué me ha parecido el juego. Ah mira, te pone first scene, first enemies and... Ah, qué guay. Te pone el arte beta, ¿no? El arte alfa en desarrollo. Qué guay. Los diferentes trajes, las mecánicas... Talking about the game. La primera charla, imagino, cuando lo presentaron. Qué guay, qué bonito detalle. Esto me gusta porque así te da ganas de ver los créditos. A ver, ¿qué me ha parecido el juego? Me ha parecido muy divertido. Primero, porque juega mucho con la nostalgia de los juegos de plataformas de cuando yo era crío, chaval. De cuando jugaba a la 64. Incluso un poquito antes, incluso te diría hasta Super NES. Muchos os acordaréis de Spiro, Banjo-Kazooie, Jack and Daxter. O sea, demasiados juegos de este estilo que hemos vivido desde hace años. Y creo que es un bonito golpe de nostalgia, ¿vale? Además, el personaje es muy carismático. Me gusta mucho Jack. Me gusta mucho el cuervo. Hay un cierto humor en el videojuego que mola bastante. Es un humor un poquito más canallita. Me gusta, ¿vale? Tiene ciertas zonas en los mapas. Son muy creativos, muy bonitos, muy coloridos. El videojuego en sí es muy desenfrenado. O sea, está bastante guay, ¿vale? Es un juego muy, muy... No actual, pero bastante retro. Que juega con la nostalgia y está bien hecho. Es un juego bonito. Que es agradable de jugar. Además, el personaje responde bien. El gameplay es muy fluido. Ahora... Hay ciertas cosas que no me gustan. Y creo que podrían pulirlas. Si decían hacer una continuación... Me gustaría que lo pulieran. Porque ya no podemos decir... No, es que si lo hubiesen hecho de esta manera. Así, así, así... Hubiera quedado mejor el juego. Bueno, supongo que los desarrolladores han hecho el juego como ellos querían. Han plasmado la visión que ellos tenían. Y estarán satisfechos. Estarán contentos. De hecho, el juego tiene, creo que... 1000 reviews en Steam. Extremadamente positivas. 100 o 1000. A ver... No sé si eran 100 o 1000. Que eran extremadamente positivas del juego. Lo cual es muy bueno. Yo diría que 100, ¿no? A ver... Lo estoy mirando, ¿vale? 1000, chaval. Tiene 1000 reviews extremadamente positivas. O sea... Eso dice mucho del juego. 1000 personas no pueden estar equivocadas, ¿vale? 1, 2, 3, 4... Pero 1000... Sí, es un videojuego muy bueno. Es bastante bueno. Y... Puede darte, pues... Unas buenas horas de diversión. Ahora, hablemos de lo malo. Primero... Eh... Creo que hay... Hay mecánicas muy desaprovechadas. Hay cosas muy repetitivas en los mapas. El tema de la vagoneta en el primer nivel me hizo mucha gracia. Lo de la vagoneta por la cueva, tal. Luego se repite otra vez. Y luego creo que una más. Luego ya... La misma mecánica se repitió con lo de caronte. Con lo de la gárgola. Eh... Con lo de los carros. Eh... Contra los tíos estos en el mundo del castillo. Ahora lo del portal es más o menos lo mismo. Es la misma fórmula en cada uno de los niveles. Creo que lo ponen más como relleno. Eh... ¿Qué más? Creo que está muy desaprovechado lo de los cráneos rojos. Los cráneos estos de cuervo están muy, muy desaprovechados. Que la única... Lo único que te incita a conseguirlo sea... Comprar trajes. O sea... Y que los trajes no influyan en nada. Creo que podrían haber puesto que los trajes... Pues eso. O te dicen más daño. O si hubiese un sistema de magia. Que te dicen más magia. Por ejemplo un traje de brujo. Que te da magia. Te potencia. Un traje... Yo que sé. De... De... Guerrero. Que te da más vida. Otro que te de daño. ¿Sabes? Eso habría estado muy bien. Luego que hubiese magias. Porque de que me sirve tener 5 o 6 armas distintas. Si ninguna de ellas va a influir en nada. Spameas el cuadrado. Y punto. ¿Vale? Porque ni siquiera hay otro tipo de ataque. Porque está el ataque que es combo. Pa 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 pa. Luego cuando ruedas y atacas haces un ataque distinto. Y luego cuando saltas y atacas haces otro. Ya está. Es todo distinto. Luego no hay ningún tipo de desafío en el tema de los enemigos. Porque te estás curando constantemente con los elementos del mapa. Y con ellos también. Los bosses... Bueno. Supongo que... Los bosses no son la fórmula del juego. Es lo que quiere enfocarse el juego. No es un Dark Souls. Los bosses podrían ser un poquito más desafiantes. Aunque me gustan mucho. Me gusta muchísimo el diseño de todos los bosses. Y los combates son muy dinámicos. Muy divertidos. Y eso... Bueno. Ahí creo que es lo menos criticable. Pero eso. Yo habría puesto un poquito más de importancia en los coleccionables. Habría puesto más cosas. Aparte cráneos rojos. Habría puesto algo más. El gramófono no tiene ningún tipo de relevancia en la partida. Nada. Encuentras un gramófono. El personaje baila. Y ya está. Y ya está. ¿Vale? Más allá del numerito. 19 de 20 o 0 de 1 los gramófonos. Ese numerito que quieres verlo completo. No tienes un aliciente a conseguir los cráneos. Porque no me interesan las skins. O sea... Y por lo demás Jack es exactamente igual con una skin y otra. Solo que una es azul. Otra tiene un gorrito de paja. El otro... ¿Sabes? Pero bueno. Creo que eso... Si lo mejorasen por una continuación. Si es que la hacen. Que supongo que sí. Porque este juego parece que les ha salido muy bien. Si hacen un Pumpkin Jack 2. Me gustaría un sistema de magias. Un sistema de habilidades. Con las diferentes armas. Y progresión en las armas. Mejorarlas. Conseguir nuevas habilidades. Sets de movimientos. Etcétera. Eh... Progresión en la vida. ¿Vale? Empezar con poca. Irla aumentando. Con magia. Empezar con poca. Irla aumentando. Y luego que los mapas. Pues sean un poquito más diversos. No en escenarios. Sino en cosas que hacer en el mapa. Porque todos siguen la misma fórmula. Empiezas. Machacas enemigos. Eh... Haces la carrera esa de la vagoneta. O de la cargola. Lo que sea. Matas el boss. Y siguiente nivel. Mmm... No he visto al diablo, por cierto. El diablo salió al principio, creo. Mencionó que éramos el campeón del diablo. No sé cuánto tal. Pero ya está. Y... Poco más. Luego el sistema de combate. Los enemigos son un poquito... Pues bueno. Creo que están ahí como muñecos de paja. Simplemente para que les revientes. Si hay algo que te obstruya un poquito el paso. Sin más. Pero no hay ningún tipo de desafío. Pero bueno. En definitiva. Yo le daría a este juego un 6. ¿Vale? Y... Bueno. Le daría un 7. Porque me ha tocado la fibra sensible. En... El corazoncito de la infancia. Porque me recordó mucho a Banjo Kazooie. La música es excelente. Que no lo he mencionado. La banda sonora es absolutamente maravillosa. Estoy pensando incluso que habrán contratado al... 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 Al que compuso la Banjo Kazooie. Porque es muy parecida. La... La canción esta del Polo Norte me ha recordado muchísimo a Freezy's Peak. Que era un nivel de hielo del Banjo Kazooie. Incluso a Gruntildas Leir y cosas así. Que son temas pues que tengo en mi cabeza desde chiquitito. Porque yo era un fanático de Banjo Kazooie. Me lo habré pasado 30 veces. Y... Me ha recordado también a Medieval. Cosas muy bonitas también. Toca la nostalgia. Espiro también un poquito. En fin. Creo que por ese lado está muy bien. Y le daría un 7 por eso. No le doy el 3 por todas las cosas que considero negativas. Y luego también el punto. Diría que un punto muy fuerte en contra de Pumpkin Jack es su precio. ¿Vale? El juego cuesta 30€. 30€ para un juego de 4 horas de duración me parece una locura. ¿Vale? Y no puedo recomendar que lo compréis. No puedo. Es que yo no puedo deciros que os gastéis 30€ en un juego de 4 horas. Porque este juego... Sí, vale. He hecho creo que 6 capítulos o 5. No sé cuántos he hecho. Y... Y parece que es más largo de lo que es. Pero te pones a ver los capítulos del tirón. O juegas tú del tirón. Y te dura 3 horas y media. 4 como mucho. Como mucho. Entonces gastarte 30€ en un juego que no tiene rejugabilidad. Que no tiene endgame. Y que los mapas... Bueno, es todo muy lineal. Y que no tiene ningún tipo de desafío. Ni razón para los coleccionables. Más allá de quererte sacar los logros. No puedo. O sea, no puedo recomendaros 30 pavos. Entrad en mi enlace de Kingwing. Buscadlo en Kingwing. Y si está por 10€. 10, 12... Incluso 15 como mucho. Vale, os lo recomendaría. Porque os digo. Os va a dar una buena tarde. Os va a tocar la fibra sensible de la nostalgia. Y puede que os guste. Pero por 30€ no puedo recomendarlo. Lo siento. Creo que se pasaron muchísimo. 30€ es la mitad de un AAA. No puede ser. Por un juego de 4 horas. Por muy bien desarrollado que esté. Por muy bonito. Por el cariño que le hayan puesto. No puedes. Porque hay juegos que cuestan 5 y te dan 500 horas. ¿Vale? Slade Spire. Isaac. Hollow Knight. Juegos que te pueden dar 100 horas. 200 horas. 500 horas. Y te cuestan 10€. 15€. 5€ con las rebajas de Steam. Y este por 4 horas de juego. No voy a gastar 30€. Lo siento. Ese peso negativo es demasiado grande. Y... Se lleva. Digamos. Mi no recomendación. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado la serie. Aún así. Que la hayáis disfrutado. Dejadme por favor en los comentarios. Qué pensáis del juego. De mi conclusión final. Si estáis de acuerdo conmigo. En qué no. En qué sí. Y poquito más. De nuevo. Daros las gracias por haber acompañado esta serie conmigo. También hemos cerrado Amnesia. Tenéis el capítulo de Amnesia final. Antes. Publicado antes que este. Por lo cual. Hoy hemos cerrado ya dos series. Momkinjack y Amnesia Rebirth. Y... Nada. Dentro de nada se publicará. Eh... Graveyard Keeper. Y Isaac. Vale. Que también tenemos que cerrar Graveyard Keeper. Y poquito a poco cerrar todas las demás. Dicho esto. Gracias por ver la serie. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por todo el apoyo. Nos vemos. Chaito. Margarita. Tía licitadoilo. Niñas. ¡ No. Gracias por ver el vídeo.